Vamos a meditar bajo el tema Todo obra para bien Todo obra para bien Es una frase hermano que el mundo la ha agarrado como amuleto Y usted va a oír hoy todo el mundo decir todo obra para bien Famosos, grandes, cantantes dicen todo obra para bien Pero esta frase es una frase exclusivamente para los que aman a Dios Amamos a Dios aquí El mundo no ama a Dios El mundo no ama a Dios De labios le aman Pero no le aman, ¿por qué? Porque no le conocen El mundo no ama al Dios de la Biblia Aman a un Dios inventado De su invención Pero yo conozco a un solo Dios Que es el Dios de la Biblia Pero el mundo dice amar a Dios Pero rechaza su palabra Rechaza a su hijo Rechaza sus mandamientos Eso no es amar a Dios Y sabemos que a los que aman Oigan, y sabemos Está hablando a la iglesia La iglesia sabe, sabe esto ¿Qué es lo que sabe la iglesia? Que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien ¿Y por qué la iglesia sabe esto? Porque lo ha leído Porque lo hemos leído Y lo hemos experimentado en carne propia Que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Nosotros lo sabemos bien Que Dios muchas veces Una tribulación la ha transformado en bendición Para la gloria en su nombre A su nombre sea la gloria Y sabemos que a los que aman a Dios Esto es exclusivo de los que aman a Dios ¿Qué dijo el Señor? El que me ama Mi palabra guardará Bendito su nombre Usted puede ser muy gritón ahí Pero si no ama la palabra Usted no ama a Dios ¡Aleluya! El que me ama mi palabra guardará No solo Aleluya Amarla es guardarla Ponerla por obra Guardarla en el corazón Y ponerla en práctica Esos son los que aman a Dios Y que dijo el Señor Yo amo A los que me aman Y los que temprano Me buscan No diga que usted ama a Dios Si no le busca No digamos que lo amamos Si ya no oramos Si ya no leemos la Biblia No congregamos No Amar a Dios es Amar a Dios es Comerte el rollo Amar a Dios es Dar fruto para su gloria Poner en práctica Sus mandamientos Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan A bien Buenas O malas Algo bueno viene Dios va a sacar algo bueno Cuentos alaban la gloria del Señor Amén En San Juan capítulo 15 dice Yo soy la vid verdadera Y mi padre es el labrador Todo pámpano que en mi no lleva fruto Será cortado Y echado al fuego Pero todo aquel que en mi lleva fruto Mi padre lo limpiará Cuantos quieren una podadita La limpieza del Señor es dura La limpieza del Señor no es fácil A veces tú puedes ser hasta un predicador Un diácono o lo que sea Un gran líder Pero hay cosas en ti que a Dios no le agradan Hay cosas en mi que a Dios no le agradan Y va a levantar alguna persecución Va a levantar algo el Señor Para moldearte Para sacar algo bueno de ti Para quitar lo que no le agrada Para quitar lo que no le gusta Pero hay gente que no se deja moldear Y esos son los que se quedan así de pequeñitos No crecen Nunca maduran Por la soberbia del corazón Cuanto jalaban a gloria Todo aquel que en mi lleva fruto Usted que está dando fruto Prepárese Prepárese para la limpieza del Señor Y cuando venga no salga corriendo Cuando venga no se corra Cuando venga no se corra Resista Párese firme Y diga Aquí está tu siervo Señor Delante de ti A su nombre A los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Y esto lo vemos en José José hermano Él simplemente tuvo dos sueños Dos revelaciones Acerca de su futuro profético Y aquellos sueños Le trajeron problemas El llamado de Dios Te traerá problemas El llamado de Dios Te traerá dificultades Usted que anhela predicar Anhela ser un hombre de Dios Una mujer de Dios Prepárese Porque le van a llover problemas Le van a llover envidioso Le van a llover las críticas Le van a llover los chismes Le van a llover las calumnias Se le va a levantar el diablo Pero usted resista Como la palmera Plantado En la casa de Jehová En los santos De nuestro Dios Bendito Sátara Abacay Amado Siento la gloria Del Señor Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Solo con todo el sueño José Cuidado a quien le cuenta Sus sueños Cuidado con quien Comparte sus enelos Hay cosas que son Para usted mismo Y aquello le causó Que todos los hermanos Lo aborrecieran Le pusieran sobrenombre Pero su padre lo amaba Dice la Biblia Porque era fiel Era fiel Seale fiel a Dios No importa que todo el mundo Lo aborrezca Seale fiel a Dios No importa quien lo vea de menos Seale fiel a Dios Eso es lo que importa Matémosle Allá viene el soñador Dice Y lo mete en una cisterna Y allá planeando todos Cómo lo matamos Cómo hacemos Allá vienen unos Que van para Egipto Vendámoslo Y lo venden Qué culpa tenía José Allá llega Donde un potifar Jefe de la guardia Del faraón Y estando en la casa Dios le da gracia Y lo hace al mayordomo Y la mujer de potifar Pone los ojos en él Cuidado con ese espíritu De la mujer de potifar Que hasta el día de hoy Se mueve Cuídense hombre de Dios Cuídense Cuídense Aleja de ella Tu camino Dice la palabra No te prendas Con tus ojos Dice la Biblia Que en aquel momento La mujer le levanta Un falso testimonio Y lo acusa Alabado Dios Y aquel José Va para la cárcel Dos años Pero Lo bueno de todo esto Es que en cada etapa Que pasó José Se repetía esta palabra Y los hermanos Lo meten en la cisterna Una cisterna No va a creer Una piscinita de agua No Era un hoyo En la tierra Allá abajo Muchas veces Esas cisternas Tenían lodo Nada más Allá estaba José Pero saben que dice Y Jehová Estaba con José Y lo metieron A los amalecitas Y Jehová Iba con Josué Y llegó José A Egipto Y Jehová Estaba con José Y los meten presos Y Jehová Estaba con José Lo importante Es que Dios Este contigo No importa Quien se quiera ir No importa Quien se quiera quedar Lo importante Es que Dios Este contigo Ya José se levanta Y un copero Dentro de la cárcel Tiene un sueño Y dice Yo soñé esto Y el panadero Tuvo otro sueño Y José Como tenía el don Y tenía el don Bien avivado No como lo tienen Muchos Apagado Ya no se sana Nadie Con el don De sanidad Que tiene Ya no se oye El testimonio Ya no oye La voz de Dios La hermana Que decía Si dice el Señor A su nombre Gloria Ya no disierne Los espíritus Aquel que Dios Le ha dado El don De discernimiento De espíritus Y si los disierne Se quede con la boca Callada Por eso es que Se nos meten Tamagace Dentro de la iglesia Dios nos abre Nuestros ojos Espirituales En esta noche Y José le dijo Yo sé Lo que ustedes soñaron Yo sé La interpretación Y la interpretación Es que a ti Te van a matar Y tú vas a vivir Y el que vivió Le dijo Cuando estén Faraón Acuérdate de mí Se olvidó De él dos años Hermano Maldito el hombre Que confía en el hombre No confía usted Que el hombre Le abra puertas No, 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 no Váyase de rodillas Y dígale Señor Donde tú digas Aleluya Cuando tú digas Esta voz Si quieres mantener Como el profeta Mudo callado allá Pero cuando me toque Voy a hablar Ahora me toque Voy a avanzar Voy a avanzar Voy a avanzar Voy a soltar palabras Aleluya A su nombre Hay gente que se anda Enrollando con los pastores Enrollándose Para que le abran puertas No Si predicas A una sola iglesia Al año No importa Es Dios quien abre puertas Yo abro Dijo el Señor Y cuando yo abro No hay hombre que cierre Y cuando yo cierro No hay hombre que abra Su nombre Bendito su nombre Allá a los dos años Se acordó Y el faraón Tuvo un sueño Y dijo No hay un intérprete acá No sé quién No hay quien me diga el sueño Yo conozco a uno Pero está en la cárcel Ese interpreta a los dueños Ese me dijo Que yo te iba a servir La copa aquí Gloria a Dios Para siempre Vayan a traérmelo Cuando lo ve Le interpreta el sueño José Y le dice José Nadie me había interpretado El sueño Pero desde ahora Tú serás el segundo En mi reino Eres el nuevo gobernador De Egipto Ya no estarás más preso A los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Más adelante José Cuando ve los hermanos Venir A buscar alimento A Egipto Porque hay hambre En toda la tierra Y cuando lo ve Se echa a llorar Y le dice Señor Quizás José Tenía rencor En el corazón Hacia estos hermanos Ingratos Hermano Bendito su nombre Pero Dios Lo sanó Dios sanó Ese rencor Y dijo Señor Realmente estos Fuiste tú El que los usó Para que me mandaran Para acá adelante Porque mi descendencia Se iba a morir de hambre Y tú ahora entiendo Que para preservación De la vida de estos Fue el que me mandaste adelante Yo los perdono Yo los perdono Yo los perdono Cuando salva la gloria Hay que perdonar hermanos Si no perdonamos Dios no nos va a perdonar A nosotros Hay que sanar nuestros corazones Hermanos Una raíz de amargura Causa un gran Un gran problema Una persona que esté enojada En contra suya Puede contaminar a otro A otro A otro A otro No Mate con eso Renuncia a eso Perdone Saque todo lo que tenga el corazón Diga Señor Yo perdono a mi hermano Yo perdono a mi hermana Y sano mi vida José lo hizo Y es por eso que Dios Le dio la gracia Y José es un tipo de Cristo Cristo en la cruz del Calvario Mientras moría Decía Señor Perdónalo Porque no sabe lo que hace A Esteban Le estaban lloviendo las pedradas Y él decía Señor Perdónalo Porque no sabe lo que hace Cuántos alaban la gloria Bendito su nombre A los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Jove el hombre Más justo de la tierra Varón recto Temeroso de Dios Apartado del mal Que no había otro Como él De repente Llega Satanás Delante del Señor Y le dice Señor no Considerado mi siervo Que no hay otro Como él en la tierra Varón justo Temeroso de Dios Apartado del mal Que alaba y teme mi nombre Claro Cómo no te va a alabar Si lo tiene bendecido Lo tiene bien cercado Si ya lo ha ido a visitar Un montón de veces Dios me está cercado Por todos lados Os alaba la gloria Están cercados aquí hermano Están cercados Tu familia está cercada Todo lo que tiene Está cercado por Dios No le abras puerta al diablo Dijo Salomón Que el que aportillare vallado Le morderá la serpiente En el que haga un portillo En el cerco Le va a morder la serpiente ¿Qué sucede? De que Job Todo lo que atravesó Hoy en día A nosotros nos sirve A todos los que estamos acá ¿Cuántos el libro de Job Más de alguna vez Nos ha consolado? Nos ha fortalecido Hermano yo perdí A mi primera hija Mi esposa Yo la perdí Ya nacida Teníamos en la casa A mi hermano Lo mató un rayo En el año 2009 Pruebas terribles Que he pasado Pero en medio de aquello Hermano yo leía El libro de Job Y veía Que Job no fue uno Fueron 10 hijos De un solo Perdió todo lo que tenía Los amigos Le dieron la espalda La propia mujer Le dijo Maldice a Dios Y muere Perruinado Mire como Dios Te tiene Maldícelo Todo el mundo Lo dejó Pero los que aman A Dios Todas las cosas Les ayudan a vivir Y Job En medio de todo el proceso Job empezó a cuestionar Y a cuestionar al Señor Y dice la Biblia Que al final Ahora viene Dios Y le dice Ahora va mi cuestionario Aquí te va mi país Habla tú Para justificarte Yo te voy a preguntar Ahora Y empieza Dios A cuestionar Conoces tú ¿Dónde paren las cabras Monteses? ¿Dónde estabas tú Cuando yo le ponía El límite al mar Y le decía Hasta aquí llegará La soberbia Tú sola ¿Dónde estabas? Hermanos Fueron tantas las preguntas Que el tiempo No nos ajustaría Pero Job ¿Sabe lo que hizo? Poner la mano En la boca Y la boca En el polvo Y le dijo Señor Si pregunté Me arrepiento De ahora en adelante Yo te preguntaré Y tú me enseñarás Y allá El libro de Santiago Lo dice la carta a Santiago No ves como es Dios De misericordioso Y clemente No habéis visto La paciencia de Job Que el Señor Están misericordioso No habéis leído Aleluya El final de este Todo lo que pasó Job Al final fue bendición El final se gozó Las hijas de Job Los nuevos que le dio Eran más hermosos Que los primeros Yo no sé si esta otra viejita Le dio al Señor a Job En esos días pues Esos hombres tenían Dos o tres Los alaban la gloria Al Señor A su nombre gloria Y si fue la misma Se la convirtió al Señor Pero al final de Job Hermano A los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a Dios En medio de su proceso No reniegue Hay gente que por cualquier cosita Se van de la iglesia No me saludo el pastor Cuando se alaban la gloria Ahí ya llevo un mes Sin privilegio Me voy Y hay gente del diablo Después de iglesia en iglesia No resiste Esas son cosas Son niñerías Hermano Tenemos que ir madurando Nosotros Los creyentes Los cristianos En Cristo Jesús Amado Estos hombres se plantaron Estos hombres Se pararon En la brecha El salmista David Los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Hermano El salmista David Fue perseguido por Saúl Por todos los montes de Israel Imagínese usted El presidente de esta nación Detrás de usted Con todo el FBI Arriba Se dice que Los que persigue el FBI Muchas veces Ni cinco días Duran hermano Cuando ya los han capturado Y David andaba De monte en monte De montaña en montaña Huyendo detrás de Saúl Y sin haber hecho nada Simplemente porque El hombre tenía celo Desde David Simplemente porque David tenía la unción De Dios Y era el próximo rey Cuantos alaban la gloria Pero en medio de esa persecución Y en esto quiero llegar Fue donde nacieron Los mejores salmos Que están ahí En el mundo Como el siervo Brahma Por las corrientes De las salvas Listo su nombre Dios Mi alma por ti Dios el alma En la cueva de Dulán Mi alma tiene sed De ti Y del Dios vivo Aleluya La persecución Hizo que David Se acercara más a Dios Aleluya La tribulación Va a hacer Que te acerque más a Dios Que tenga más intimidad Con Él Cuantos alaban la gloria Dios así Es como muchas veces Actúa Para acercar A sus hijos a Él Respóndeme Cuando clamo Dios de mi justicia Cuando estaba en angustia Tú me hiciste Ensanchar Gloria a Dios Para siempre Ahí nacieron Estos hermosos salmos Amados A los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Herodes estaba feliz Porque había matado A Jacobo Y dijo Si el pueblo se alegró Cómo no se va a alegrar Si prendo a Pedro Y si mato a Pedro Y lo metió en la prisión Pero sabe lo que causó aquello Un avivamiento Bendito Dios La iglesia Empezó a orar más La iglesia Se empezó a turnar En grupo Un grupo venía primero Otro grupo después Otro grupo después Las 24 horas del día Había oración Sin cesar Por 7 largos días Que eran los días De la fiesta De la Pascua Y al séptimo día El siguiente día Y van a sacar a Pedro Para matarlo Se hizo presente Un ángel del Señor En la prisión Y le dijo Pedrito Nos vamos Tu historia No termina Bendito Dios Eres el pastor De la iglesia En Antioquia Cuando jalaban al Lord Serás el pastor De la iglesia En Jerusalén Levántate Que nos vamos Gloria a Dios Porque hay una iglesia Que está orando Imagínese usted Que Daniel Ayonó 21 días Ahí Clamando Al primer día Dios le respondió Pero quedó la petición Ahí en el aire El ángel Que traía la respuesta Estaba en una batalla Espiritual Bendito su nombre Pero Daniel Persistió A este ángel No sé Quizás el primer día Lo mandaron Pero la iglesia Persistió en oración Es importante Pastores Que nunca cambien El culto de oración Que nunca cambien Las campañas de oración Cuando hay problemas En la iglesia Cuando hay decadencia Espiritual en la iglesia Métale campaña De oración Solo así se vence No es con la boca Es orando Cuando algo se te sale De las manos Ponlo en las manos De Dios Dile Señor Ahí encárgate tú Actos a la mala gloria Hay que orar Hay que orar Hay que clamar Ahí está la llave Es orando Que se vence Gloria a Dios Y a los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Pablo El Señor fue claro Y le dijo Ven y predica en Roma Pablo Es necesario Que prediques en Roma Y en medio de la Que lo llevaban a Pedro Preso hacia Roma Se levantó un huracán Tan terrible Que se llamaba Euroclidón Le hizo pedazos la nave Ya no había capitán Ni había timón La nave iba a la deriva Pasó un día No había señal Pasaron dos días Estaba un temporal Que no salió el sol Por catorce Largos días En catorce días Nadie se había comido Ni siquiera un poquito De atún En ayuno Hasta ciento ochenta y siete Presos que iban ahí Montados arriba Y Pablo lo dice Claro Ya habíamos perdido Toda esperanza De vida Bendito su nombre Os alaban la gloria Del Señor Aleluya A su nombre Gloria Verso ocho De segunda De Corintios Capítulo uno Dice Porque hermanos No queremos Que ignoreis Acerca de nuestra Tribulación Que nos sobrevino En Asia Pues fuimos abrumados Sobremanera Más allá De nuestra fuerza De tal modo Que aún perdimos La esperanza De conservar La vida Pero tuvimos En nosotros mismos Sentencia de muerte Para que No confiásemos En nosotros mismos Sino en Dios Que resucita A los muertos Y aquellos hombres Estaban ya a punto De morir Cuando Pablo dice Muchachos Tranquilos Nadie se espante Porque esta noche Estuvo conmigo El ángel De quien soy Y a quien sirvo Y él me ha dicho Que ninguno Va a perecer Cuantos alaban La gloria Del Señor Es más Me dijo Que a todos ustedes Me los he ganado Por el Señor Todos ya estaban Convertidos hermanos No se donde Aventaron los ídolos La camándula La santa muerte Todos los diablos Los tiraron al mar Y ya estaban Humilladitos Ya solo que Pablo Les hiciera el llamado ¿Quieren a Cristo? Los 187 Se convirtieron Al Señor A los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Yo no sé Cuál sea la prueba Que usted está pasando Ahora mismo Pero algo bueno Va a sacar Dios De eso Resista Le dice el Señor Aguante No se corra Resista Que Dios Tiene el control De nuestra vida A su nombre Gloria Bendito Dios Y aquel horno Lo calentaron Y lo calentaron Estos tres No adoran A mi estatua Ahora van a ver Lo que les va a pasar No van a quedar Pero ni cenizas Pero Dios los usó Y aquella persecución Y tribulación Para que en Babilonia Le dieran gloria Al Dios Dios mostró Su gloria En Babilonia A través de aquellos cuatro No Dios No necesita Una gran multitud Para mostrar su gloria Hay gente que se prueba No me solo yo Ando evangelizando No si Dios Lo que es mal Y la iglesia Tiene que hacer diferencia Entre lo bueno Y lo malo Entre lo que le agrada A Dios Y lo que no le agrada Cristo está a las puertas Sabemos que A los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Esto es A los que conforme A su propósito Son llamados Todos los que estamos Acá hemos sido llamados Con un propósito Divino Y todo lo que te pase Bueno o malo Adora a Dios En medio de la prueba Dios quiere escuchar Alabanza No queja No murmura Sino alabanza Gloria al Señor Como citaba mi hermano Ya rato El salmista David Escribió Aleluya Bendeciré a Jehová En todo En la crisis Gloria a Dios En la enfermedad Gloria a Dios En la escasez Gloria a Dios En la abundancia Venga a los cultos Y venga a glorificar a Dios En todo tiempo Gloria a Dios Sabacún dijo Aunque la higuera No florezca Ni en las vides Haya fruto Aunque falte El producto del olivo Y los labrados No den mantenimiento Las ovejas Se han quitado De la majada Y no haya vacas En los corrales Con todo Yo me gozaré Y me alejaré En Dios Que mi salvación Aunque no haya trabajo Adora a Dios A su nombre Gloria Ay hermano Llevo un año Ya casi sin trabajar Le dice Y cuantas aplicaciones Ahí va a dejar Ninguna Pues no quiere trabajar A la gamba Y es el Salvador Mejor Entonces alaban a Gloria No, al que quiere Se le nota Hermano Gloria a Dios Se rebusca Cuantos alaban que vive Ora Pero también busca Aunque la nevera Este vacía Dele Gloria a Dios Porque joven Fui envejecido Y no he visto justo Desamparado Ni su cimiento Que me diga Paco Cuantos alaban a Gloria Dios use quien sea Para bendecir a sus hijos A los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Y para terminar Dice Gloria al Señor Que pues diremos A esto Si Dios es por nosotros Quien contra nosotros Quien nos separara Del amor de Cristo Tribulación O angustia Persecución O hambre Desnudez Peligro de espada O cuchillo Como está escrito Por causa de ti Somos muertos Y somos contados Como ovejas Al matadero Antes en todas Estas cosas Somos más Que vencedores Como está usted En esta tarde Estoy en prueba Predicador Es más que vencedor Le dice el Señor Está en Cristo Es un ganador Está en Cristo Es un triunfador Aunque crea Que va perdiendo Jamás va a perder Jamás Solo resista Ay es que me dejó El novio Predicador No te convenía Ojalá Van a gloria Al Señor Espera en Dios Métete con Dios Busca la presencia Del Señor Bendito sea su nombre Amigo amado Si tú amas a Dios En esta En esta hermosa noche Debes de Entregar tu corazón A Dios Si hoy vienes Hoy te perdona Te perdona Y te vas con un amigo Hacia tu casa Hacia donde quiera Que vayas A su nombre Gloria Ese amigo Te está esperando En este altar Ese amigo Te está esperando En este altar Habrá alguna vida En este lugar Que quiera entregar Su corazón a Cristo Habrá alguien Que vino sin Cristo Que vino sin Cristo Que vino sin Cristo Gracias.